...que sintonice en un programa de jaripeo que corren todos los domingos titulado Escuela, Cajón y Fama donde mucha gente aprende de jaripeo rochero mucha gente dice yo no creía que esto era así ¡Viva el pichón! ¡Volvido! 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 ¡Agárrense la vuelta! ¡El otro se va! ¡Agárrense! ¡Agárrense! ¡Agárrense el pasador! ¡Volvido su perro! ¡Píntaselo! 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 La mañana ¡Ay! ¡Pero! ¡Aquí se dan el caballo! ¡Porque hay gente pobre de acabando! Y algunos son ricos pero aquí todos sin богitos ¿No es niño? ¡ вик 있잖아요! ¡Vamos a ver señor, señores! ¡Volvido! 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 Acapense niño ¡정ídalo! ¡El niño de frenta! ¡Apa! lefrese está lleno el toro! ¡Aiada! ¡Píntese jujito! ¡Aiya, existen caballo! ¡El niño de frenta! ¡El niño de frenta! ¡El niño de frenta! ¡Agárrense! Acá es la estructura del PSOE. ¡Agrárese con todo! ¡Habla la compuza! ¡Habla la compuza! ¡Ay, pide el secundario nuevo! ¡Agrárese con todo! ¡Agrárese con todo! ¡Eh, para el compadre! ¡Eh, para el compadre! Todo listo, mi cócono. Le dedica la vuelta a todo el público. Por lo paro, si le aguante. Le ponemos un sobre de especial, mi cócono. ¡Toro Pico! ¡Ay, ay, ay! ¡Toro, sí señor! ¡Ya te va a saltar! ¡No te lo vas a saltar! ¡Fuerta! ¡Fuerta, sí señor! ¡Acábrese con todo! ¡El cócono de fiesta! ¡Aquí está el barco! ¡Fíjense con todo! ¡Fíjense con todo! ¡Ahorita, hermano! ¡Eso es muy salvo! La número 9, sí señor. Ahí preparando al Toro. En esta jugada impresionante. Después de ver el Toro. ¡Enemigo público! ¡Todo listo! ¡Todo listo! ¡Todo listo! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Ahí lo lleva! ¡Ahí lo trae! ¡En la bandera arriba! ¡En la bandera acá! ¡Se las pega! ¡Se las despega! ¡Se va! ¡Quítenselo! ¡Quítenselo! ¡Ave! ¡Oh, está listo! ¡Ahí viene el rejito! ¡Los pico varias! ¡Los pico varias! ¡Ahora sí, señor! ¡Muchas corrección! ¡Bien! ¡Todo listo! ¡Fuerta! ¡Ave! ¡Ave! ¡Sacate mejor arriba! ¡Sacate mejor arriba! ¡Sacate mejor arriba! ¡Fuera! 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 Se va, se va haciendo, que lo que se queda, que lo que se va, que lo que se va, que lo que se va, que lo quitó, lazo, lazo. Llega el gol, tiene la fuerza, pince, aquí vino el gol, sí señor. Vamos a ver, sí señor. Viene, 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 fuerza, fuerza, agármese, 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 lo que se va, es lo que se va.